Una reforma tributaria para los fondos es para inundar esos privilegios y para meter esa plata en el proyecto de inversión. Porque les voy a dar este dato adicional. Alemania tributa el 62% del Producto Interno Bruto, miráse bien. En Alemania hay un caso gratuita, hay salud, hay parques, hay ciclovías, hay trenes, es porque se tributa el 62% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que se produce en la economía, todo, comercio, pinos, aceros, el 62%. ¿Sabe cuánto? Preguntamos a nosotros el 15% del PIB. Hay una diferencia. Cuando usted está hablando, por ejemplo, del Departamento de Bienestar Social o de Prosperidad, que hacen una labor magnífica, una labor magnífica, y trabajas con puchitos, con platica ahí, es que es el 15% del PIB lo que nosotros tributamos actualmente. Alemania el 62%, Dinamarca es el 64%, cuando nosotros vemos aquí igual del 16, del 28%, aquí hay igual del 32, del 38, del 36, del 28%. Es que, es que, digámonos la verdad, no hay que cobrar impuestos al que no tengo que pagarlo, eso es una regla de equidad, de justicia, el que está desempleado, el que está al lado. Pero los que tenemos una posibilidad, tenemos que pagar.